y si no, pues vamos a patita no pasa nada es que esto es necron necron creo que es aquí, no lo sé vamos a probar pero la idea es hay un atajo que nos lleva a parar a a Kaelith en una parte del mapa en la que no podíamos acceder ¿os acordáis que dije ¿cómo se baja ahí? si no veo un camino pues eso es lo que vamos a descubrir en este episodio porque nos van a dar un talismán que viene de Putimadri para el tema del peso sería el equivalente al anillo de Jabel os dije que había una NPC que nos daba un anillo para aumentar el peso pero esa NPC no está por lo que sea se ha pirado de ahí debería habernoslo dado al principio del juego pero como no hable con ella lo suficiente pues nada a joderse creo que va a ser por aquí tiene toda la pinta es que el fat roll es un problema esta armadura igual las hay mejores pero como me ponga algo mejor va a requerir más peso y no tenemos así que let's go que lástima no poder usar la otra katana la tengo más 9 el máximo es más 10 pero me piden una umbra piedra de esa de dragón y no tenemos vale aquí se puede usar caballo lo cual Messi y por aquí creo que sí que llegamos a venir madre mía hay enemigos no puedo abrir el mapa una vez más vale el chiste es que aquí había un teleporte que nos llevaba a la otra zona que es donde tenemos que ir pero quiero abrir el mapa cuando sea posible claro es que por aquí no igual si tenemos punto de control y me estoy pasando de listo pero esto nos lleva a donde estaba el ascensor ahora bien tendré llave petria para abrirlo como no tenga va a ser un tremendo fail esto vale esto ya me suena más por aquí debería haber un teleporte que no lo hay o sea un punto de la gracia si no está aquí no sé dónde está y no vamos a estar aquí buscándolo el tremendo de ítem piedra de forja 2 por los ítems que nos dan en ciertas zonas nos podemos hacer una idea de más o menos el nivel que deberíamos tener esta zona en teoría es de nivel medio vale aquí estaban los legolas estos que nos abrían la cabeza si o si veis así de fácil vale y aquí estaba el ascensor que había que pagar no sé si teníamos la sí o sea aquí hemos venido ya vale pero seguramente no activamos el punto que había afuera o no llegamos a salir o igual había un boss por aquí y nos mató vale esto baja o que leches o esta palanca no sirve de nada vale vale si sirve vale pues lo pongo en contexto esto es un atajo para llegar a una zona inaccesible en Kaelith que es aquí ah igual si teníamos el punto de control y estamos aquí haciendo el ganso a ver aquí que sí que lo tenemos es que aquí en teoría hay un NPC que ahora lo vamos a ver que es gigante pero yo juraría que cuando fuimos la primera vez en parches anteriores no estaba así que no sé yo si es un NPC que han puesto nuevo porque dicen que los parches han metido NPCs pero raro sería no haberme dado cuenta con lo cantoso que es si si teníamos el teleporte este WTF igual ya vinimos no no vinimos vale aquí hay un combate que creo que es lo que hicimos no aquí no porque no sale ni en el mapa o sea activamos ese punto y nos fuimos que bien no bueno pues ya sabéis como se llega aquí como veis en este juego por mucho que te subas la inteligencia o lo que te pidan para un arma o para una armadura siempre te va a hacer falta algo ya sea de peso ya sea de fuerza a ver me bajo el volumen igual me he pasado subiéndolo que si que estamos fuertes pero no tan fuertes un escudo de no se que ese no le teníamos por cierto se está grabando todo bien si estamos grabando y emitiendo y la gráfica como está la gráfica está que no puede más pero bueno está sobreviviendo guay no igual hay craseos por estos temas de temperatura pero bueno lo que aguante no mira veis ese tarro gigante no le llegamos a ver por lo visto este tarro nos da una misión que se trata de invadir tres NPCs o de que te invadan ellos y al matarlos le da tremendo de anillo de Jabel este man no me da nada vale yo juraría que yo a este tarro gigante fijaros que es grande pero no lo he visto antes no se vosotros imagino que si pero aquí como lo que hicimos fue salir al exterior y no visitar a este man vale el tarro no nos dice nada pero como veis aquí aparecen tres símbolos hay que hacer tres combates caballero de gran tarro vamos a probar este hostia este tiene un mazo toma no le quito ni mierdas vale hay que solventar esto poco a poco vale quita un montón vale este no es tan difícil este es el segundo más difícil vamos a intentar no gastar todo el mana y voy y lo gasto ahí que les cueza que hace magias también hostia lo que pega eso tú vale eso no debería castearlo pero aún así lo ha casteado vale y para este me voy a poner el escudo está bastante chungo parece que no este es el John Snow clara referencia pan 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 pero Juan de las nieves vale hablamos con el este y nos da el arsenal del gran tarro que viene siendo tremendo de talismán que aumenta enormemente la carga máxima del equipamiento este es el anillo de Jabel de toda la vida vale, así que mientras tanto, hasta que no tengamos posibilidad de llevar más peso pues esto lo podremos llevar así y ahora imagínate al mímico haciendo esto o haciendo esto vale ese es el chiste ¿Cuál es el chiste?